La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Santa Teresita, vengo a tus plantas lleno de confianza a pedirte favores. La cruz de la vida me pesa mucho y no encuentro más que espinas entre sus brazos. Florecita de Jesús, envía sobre mi alma una lluvia de flores de gracia y de virtud para que pueda subir el calvario de la vida embriagado en sus perfumes. Mándame una sonrisa de tus labios, del cielo y una mirada de tus ojos, hermosos, que valen más tus caricias que todas las alegrías que el mundo encierra. Dios mío, por intercesión de Santa Teresita, dadme fuerza para cumplir exactamente con mi deber y concédeme la gracia que en esta novena le pido. Amén. Tercer día Oración Florecita de Jesús, por los pasos de inocencia y de candor que diste en la florida senda de tu caminito, que fue camino de infancia espiritual, Haz que los pasos de mi vida no corran por los derroteros de la perdición, sino que pasito a paso suba la senda, cuesta arriba, que conduce a la gloria. Amén. Hacemos en silencio la petición que durante esta novena queremos pedirle a Dios, por intercesión de Santa Teresita, del niño Jesús y de la Santa Faz. Oración final para todos los días Oh, Santita sin igual, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. Gloriosa Santita mía, espero confiadamente me alcanzarás de Dios la gracia especial que en esta novena te pido. Yo, en cambio, prometo imitar con todas mis fuerzas tus heroicos ejemplos y apropiarme de las páginas de tu vida encantadora, para que tenga la dicha de gozar de Dios en tu compañía en la patria de los santos. En tanto, quiero, cual tú, oh florecita de Jesús, deshojar en la tierra las flores de mis caricias a los pies del amor de los amores y cantar a lo divino tus encantadoras armonías. Por solo tus amores, Jesús, mi bien amado, en ti mi vida puse mi gloria y porvenir, y ya que para el mundo soy una flor marchita, no tengo más anhelo que amándote morir. Oh, bienaventurada Santa Teresita, del niño Jesús, que habéis prometido hacer caer una lluvia de rosas desde el cielo, Dirigid a mí vuestros ojos misericordiosos y escuchadme en mis múltiples necesidades. Grande es vuestro poder, porque Dios os ha hecho grande entre los otros santos del cielo. Os suplico, pues, oh mi amable protectora, me alcancéis de Dios las gracias que os pido, siempre que sea para mayor honra de Dios y salvación de mi alma. Os suplico de un modo especial que me hagáis participar de las rosas que nos habéis prometido, apartando a mi corazón de las vanidades y placeres caducos de esta vida y enseñándome a amar a Jesús y a María con amor verdadero, para que así pueda un día gozar con vos de la eterna bienaventuranza. Así sea. Rogad por nosotros, oh bienaventurada Santa Teresita, para que seamos dignos de la lluvia de rosas que nos has prometido. Oremos. Señor Dios, que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, ayúdanos a seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que con su intercesión podamos contemplar tu gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Sonrisa, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A tus altanes, pura doncella, hoy acudimos con devoción. En lo alto brillas como una estrella que nos encanta con su fulcón. Oh, Santa Teresita, Virgen angelical, sobre la tierra desvanecida esparce flores de su rosal. Sobre la tierra desvanecida esparce flores de su rosal. Era tu vida la penitencia, era tu gloria la Santa Cruz. Tu pensamiento era el calvario que con su sangre bañó Jesús. Oh, Santa Teresita, Virgen angelical, sobre la tierra desvanecida esparce flores de su rosal. Sobre la tierra desvanecida esparce flores de su rosal. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Amén. Mírame con compasión. Mírame con compasión. Mírame con compasión. Mírame con compasión. Gracias.